A ver Luchy dale, dale Luchy Ay, que bravo, que Vamos Luchy, para allá, que no para allá Ahí va, ahí va Luchy Vamos, para atrás Eh, chocó Luchy Múvelos de ahí solo, con el control, hijo Déjalo con el control, sí No, que te va a caer ¿Te va a caer? Ay Ay Traelo por acá